Es muy importante conocer o analizar bien el tipo de cicatrices que tenga el paciente. Dependiendo del tipo de cicatriz que tenga el paciente, es el tratamiento que vamos a elegir. Hay distintos tratamientos que se pueden utilizar, que van desde quimioexfoliaciones o utilizar químicos como los peelings, a utilizar rellenos, algunos permanentes, otros que son semipermanentes, y también el utilizar láseres en donde podemos tratar este tipo de cicatrices y aumentar la producción de colágeno para poderlas borrar de una manera efectiva. Está también el uso de subincisiones. Entonces es muy importante que el médico analice bien para poder escoger la técnica más adecuada para mejorar las cicatrices. Los tratamientos generalmente no son molestos, ya que utilizamos ya sea cremas tópicas o inyectadas, o algunos de estos productos contienen lidocaina, y esto hace que el procedimiento sea tolerable para el paciente. Así que eso no debe de ser ningún problema. La técnica más recomendable para tratar las cicatrices que se quedan después del acné van dependiendo del tipo de cicatriz que quedó en el paciente. Están desde los láseres fraccionados ablativos y no ablativos, están los quirúrgicos en donde podemos extirpar la lesión completa y poner una pequeña sutura, a utilizar químicos y otro tipo de procedimientos que van a eliminar de una manera efectiva las cicatrices del acné. Los resultados pueden ser bastante satisfactorios sabiendo utilizar los diferentes procedimientos que están disponibles, el utilizar los láseres en cierto tipo de cicatrices, las subincisiones en otro tipo de cicatrices o los rellenos, y esto va a darle al paciente un efecto cosmético bastante satisfactorio. Gracias. 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 Gracias.